en Noticias Universidad y, por supuesto, en la posibilidad de poder charlar este tema de cómo seguimos con las clases, ¿no? ¿Cómo sigue esta autorización que se dio en el boletín oficial? Muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Raúl, buenas tardes a todos los compañeros de la radio y a toda la audiencia. Es así, creo que ¿se me escucha bien? Ahí vamos a tomar Sí, yo lo escucho perfectamente bien pero bueno, ahí pregunta a nuestros operadores y dice que ya está listo, perfecto me dice el operador Eduardo Dalvit Aramayo, que en su casa también está trabajando está operando estas cosas que permite la tecnología, Rector. Así que bueno, estamos todos listos. La cuestión es esta, ¿no? ¿Cómo se tomó esta situación del boletín oficial en la cual firmado por el jefe de gabinete decía que tanto universidades como institutos universitarios estaban ya como listos, ¿no? para poder iniciar un proceso de inicio de clase y de actividades en forma presencial. Me llamó la atención a mucha gente y hubo la consulta Bueno, perfecto Raúl acá a la vista tengo porque son aproximadamente unas 12 hojas lo que componen todas estas disposiciones que han salido el día 5 se emite la decisión administrativa número 1995 de la jefatura de gabinete de la presidencia de la nación y eso sale publicado para su validez legal el día 6 o sea el viernes ese mismo viernes nosotros no enteramos empezamos a hablar al SIN nos comunicamos con el SIN si ellos ya tenían conocimiento de la decisión bueno también tenían digamos su sorpresa en cuanto a que sabían que en algún momento podía salir pero no se había anticipado justamente ayer hubo una reunión de la comisión directiva del SIN del comité ejecutivo empezamos a hablar y a comunicar entre los rectores ya el día mismo viernes empezó el caso de Córdoba Jujuy Tucumán Villa María a decirles que bueno que ellos iban a empezar a aplicar esto en el 2021 cuando se inicia el periodo 2021 entonces esta decisión administrativa a ver y para completar yo ese mismo día viernes convoco a una reunión de todas las autoridades de la universidad decanos decanas con sus repetivos vice directores de sede sus directores todo el gabinete representante del COE de higiene y seguridad por supuesto de la parte jurídica para el día lunes este pasado a la once a una reunión para informarle para ello el fin de semana yo me puse a ver renglón por renglón de toda esta decisión que había salido que es lo importante de esta decisión que ha salido de la jefatura de gabinete en primer lugar de que se remite a la resolución 1084 del ministerio de educación de la nación donde ha sido aprobada en agosto del 2020 donde intervino también el SIN intervino la Secretaría de Política Universitaria donde se había aprobado como anexo una guía del protocolo y lineamientos generales y después en esta decisión administrativa hay un artículo quinto donde delegan en los gobernadores de las respectivas jurisdicciones provincias y por supuesto el gobierno de la ciudad autónoma la decisión de la reanudación y posible suspensión o sea que acá nosotros que estamos acostumbrados a la autonomía universitaria como esto no es una autonomía académica sino que estamos hablando de un aspecto sanitario en el marco de las competencias ellos digamos el gobierno podría de cada jurisdicción dar las indicaciones para que si se reanude o se pueda suspender y vuelvo a reiterar pone mucho énfasis que se tenía que cumplir con lo que realmente se había aprobado con la resolución 1084 la resolución 1084 que es de agosto tenía un anexo muy fuerte para cumplir y reitero colocan en la máxima autoridad de la universidad en este caso los rectores conjuntamente con quien deciden los gobernadores que normalmente van a ser los que están en el COE capaz que el presidente del COE son los que tienen que otorgar a este protocolo naval para remitir en el caso de las universidades a la Secretaría de Política Universitaria en la Secretaría de Política Universitaria en ese 1084 hay cinco personas entre secretario y subsecretario también asesores que tienen que evaluar nada se puede remitir si no lleva el aval de la provincia que es lo que dice el 1084 por eso yo ahora que estamos en nuestra radio lo quiero hacer porque sé que hay mucha audiencia de los que somos interesados los lineamientos generales para la reapertura de la actividad el procedimiento de la reanudación para las clases como deben ser las acciones previa a la reapertura qué debe suceder durante la reapertura y un marco digamos un protocolo marco de aplicación para el nivel universitario pero también para los institutos de educación media que tengan las universidades o sea también están involucrados los IEM dice ese protocolo marco paso por paso cómo va a ser el desplazamiento hacia y desde la universidad cómo va a ser el ingreso al establecimiento cómo se debe atender al público cuáles van a ser digamos los protocolos para tener el correcto uso de las instalaciones qué va a suceder con los aforos o sea número de personas versus espacios cómo debe suceder o cómo debe proceder las instituciones ante la aparición de casos sospechosos o confirmados y cuáles serían el caso de los testeos entonces con esto yo expuse en la reunión del lunes son siete hojas de protocolo y delineamiento ante todas las autoridades y si bien ya muchas se han pronunciado para que esto empiece que normalmente van a empezar todo en abril o mayo del 2021 el nuevo periodo antiguo porque en esto debemos recordar en todo momento que el calendario académico nuestro llega hasta el 31 de marzo ahí termina el 2020 yo le voy a dar algunas de las notas que porque si yo le quiero mostrar que está todo remarcado pero le voy a decir lo más importante por los tiempos que son los medios uno de los primeros puntos ya aclara que no se pueden realizar actividades masivas hasta o reuniones presenciales que movilice a la comunidad o sea todo esto está hecho solamente para lo que es la cuestión académica eso significa o deducimos de que las colaciones del grado todavía no estarían permitidas nosotros ya tenemos 400 ya en época de pandemia y ahí también en un punto digamos fundamental dice que la fecha partir en la que se puede reanudar la clase está supeditada a la autoridad sanitaria nacional y jurisdiccional que corresponda pero no solamente debemos contar con el aval de lo que sería el juez de la provincia sino que aquellos que tengan sede porque lo dice específicamente también deben tener el del juez del municipio que corresponda o sea que cuando vamos a adecuarnos a todo esto ese aval significa que está con nosotros nos acompaña la jurisdicción en este caso el juez provincial el municipal para recién elevarlo a la SPU también aclara de que se deben garantizar y para eso se debe hacer ciertas capacitaciones y acondicionamientos sanitarios previo a que se decida la reanudación por eso es de que al menos los rectores si bien nos hemos sentido digamos sorprendidos que salió rápido por lo menos nos está dando un tiempo porque yo creo que la intención del gobierno nacional ha sido bueno ya sale esto ya están ustedes en condiciones ya están ustedes en condiciones seguimos seguimos porque entró una llamada entonces dicen pero van a tener que hacer reacondicionar previamente y además hasta pide algunos ensayos o sea el mismo decreto dice que se debe incluir capacitaciones y ensayos previos entre toda la comunidad me hace acordar cuando nosotros hacíamos estos simulacros de incendios o de movimientos cívicos luego viene algo que nosotros hoy no lo tenemos dice todo todas las instituciones universitarias deben definir un espacio para aislar a los estudiantes y trabajadores que tengan síntomas o sea si alguien aparece como sospechoso o ya está digamos justamente confirmado nosotros debemos hoy tener y se imagina que ese aislamiento debe tener todos los elementos sanitarios al menos como si fuera una terapia y eso ya hablamos con obra y servicio y hablamos con sanidad hay otro tema dice y en esto hablemos de los jóvenes nosotros tenemos jóvenes hay una natural rebeldía de los jóvenes los jóvenes quieren encontrarse verse bueno dice que no se permiten aglomeraciones ni reuniones como le decimos incluido el IEM incluido nuestro joven en el secundario hay que decir no, no, no te puedes juntar con tu compañero tienes que estar en aislamiento dice que deben contener un distanciamiento previo perdón este mínimo en algunos casos la reglamentación habla de un metro y medio hay otros casos que habla de los dos metros en la universidad y en el IEM cómo hacemos para que no se sienten en la mesita que tienen ahí donde estudiaban donde conversaban después otro de los temas que es muy importante es el que no se deben descartar el sistema pedagógico virtual está diciendo de que tiene que ser gradual la presencialidad entonces debe mantenerse como una gran alternancia lo presencial a lo virtual no dice la alternancia va a ser lo virtual por el momento vayan manteniendo lo virtual y ahí van incorporando la parte presencial como verán tengo bastante amplio el machete hay un tema que es preocupante dice que solamente se puede permitir el ingreso tanto de estudiantes y docentes como que tengan las actividades programadas y que además todo lo que tienen que ingresar tienen que venir con barbijo y que cada uno de los que va a ingresar se tiene que tomar la temperatura entonces yo acá hago esta reflexión nosotros tenemos 37.000 alumnos de los cuales dan vuelta todos los días 12.000 14.000 15.000 acá en la sede central hay que tener solamente habilitado una sola puerta de ingreso esa puerta de ingreso para lo que espera tiene que estar una distancia de un metro y medio preguntamos el alumno que viene 10-15 minutos antes de su clase o sea que tiene vamos a suponer las clases del día 12 la de 16-18 tal masiva por decir un número Raúl tenemos 6.000 alumnos afuera distanciados como un metro y medio no se hasta donde y cada va entrando cada uno y le tenemos que tomar la temperatura y muchos alumnos le estamos dando algunos fondos para que puedan comer seguro que la universidad va a tener que verle barbijo va a tener que empezar a ver los barbijo porque hay alumnos que no lo van a poder comprar y además en ese distanciamiento tiene que entrar y mostrar que tiene clases ahora bueno por supuesto que está ya trabajando esta comisión que estamos hablando le dice de que como se desplaza el alumno y acá viene algo fundamental para nosotros dice esta resolución que lo que estén en distancia corta que vayan caminando en bicicleta para los que se desplazan el vehículo deberá capacitarse para que los usuarios desinfecten y tengan la higiene interior del vehículo y para lo que hacen el uso del transporte público deben estar de acuerdo con las normativas nacionales provinciales y municipales me detengo un poco acá nosotros tenemos el 85% casi el 86% de alumnos que no tienen medio de movilidad propia no hablo de la bicicleta porque yo tengo que ver todos los barrios que tenemos nosotros en esta extensa capital de nosotros para la autorización del boleto gratis del uso del transporte público nosotros hemos pasado un padrón a la autoridad local de 32.000 alumnos de los cuales ya tienen hecho su base 28.000 quiere decir que 32.000 alumnos nuestros son los que necesita el transporte público está autorizado el transporte público sabemos que están diciendo lo que saben que es el principal digamos medio de contaminación de transporte nosotros no podemos habilitar algo para los que tengan vehículos solamente es una discriminación que estaríamos haciendo que podría ir el 15% a las clases y los jóvenes que no tienen la posibilidad de tener un vehículo que usen transporte público si no está autorizado por la provincia nos resulta imposible su desplazamiento porque además si si quería preguntar más que nada quiero aclarar y decir a nuestros oyentes los de la radio obviamente porque en las redes sociales obviamente nos están mirando que estamos con el rector de la Universidad Nacional de Salta estamos hablando de un tema importante que estamos hablando del tema de la presencialidad y la normativa que salió desde el gobierno nacional a través de un boletín oficial y ahí analizando paso por paso punto por punto y le comento rector que tenemos muchas preguntas que nos están haciendo llegar a través de nuestras redes sociales pero bueno viendo todo esto cómo podemos digamos ya concluir o resumir todo esto porque quedó bastante claro me parece por todo lo que nos acaba de mostrar las dificultades que podría existir para poder de alguna manera volver a lo que es la presencialidad no a ver yo me ha tratado de afilizar terminar esto y si quiero escuchar preguntas de acuerdo de las que hayan hecho dentro de los tiempos de ustedes o sea estamos hablando primero un solo ingreso tiene que llevar el tapabocas digamos el barbijo pero además en el ingresante ahí en el ingreso nosotros tenemos que tener elementos de alcohol nosotros tenemos que readecuar también las instalaciones otra de las cosas que dice que es importante si el ingresante sea profesor o estudiante llega con una temperatura superior a 37 barra 5 perdón punto 5 o sea más de 37 y medio de temperatura inmediatamente tenemos que ver en ese aislamiento o ese espacio especial de acuerdo qué cantidad puede ser no sabemos nosotros tenemos mucha salud y yo quiero acá hacer una aclaración nosotros estamos de acuerdo con la presencialidad me parece que acá la gran solución es la vacuna de acuerdo porque primero nosotros vamos a entrar en el transporte público y la otra cuestión es que finaliza el protocolo diciendo que sólo se permitirá el ingreso de los estudiantes que tienen programada su actividad o sea que la facultad de clase le van a tener que decir cómo todos los días tiene clase lo tendremos que hacer por algún sistema informático no obstante también dice que las universidades ante esta consecuencia deberán establecer nuevos horarios y jornadas o sea antes sabíamos de que teníamos un calendario la ubicación por supuesto que cuando uno iba al anfiteatro H I que son de 200 están completamente sentados al costado los chicos bueno si ahora ese de 200 a lo mejor van a tener que entrar 50 y a todo esto toda la exigencia la adecuación de la de la instalación en el baño no se habla de cómo se va a venir si hay recursos de la nación cómo vamos a hacer con los recursos bueno y en esto ya digamos como para quedar dispuesto a preguntas hay un tema que es muy importante que lo tengo marcado acá que es lo siguiente nosotros hemos convocado a todas las autoridades porque es mi responsabilidad de acuerdo a lo que dice pero voy a contar con una comisión que ya este viernes se está reuniendo que la va a coordinar la coordinación general va a estar a cargo de la vicerectora donde van a estar los decanos van a estar el consejo superior van a estar de obra y servicio van a estar directores de sede van a estar investigadores con la siguiente línea de trabajo Raúl el protocolo para las actividades de acá delito infraestructuras e instalaciones con que contamos y la que tendría que haber las normas y elementos de higiene y seguridad el ingreso de emplazamiento y aforos salubridad testeo y aislamiento seguridad jurídica recursos y administración y acá quiero hacer una aclaración por lo que conversamos con los rectores hay muchas prácticas curriculares que no se pueden hacer virtuales por ejemplo lo que tenemos ahora con los jóvenes los 26 jóvenes de medicina que necesitamos de la habilitación interhospitalaria sabemos que los estudios del campo que hacen de geología de la ingeniería bueno acá no es que tiene que salir algo que sea obligatorio para todos puede ocurrir que alguna facultad para esas prácticas curriculares o la toma de algunos exámenes quiera hacer un protocolo para lo presencial siempre teniendo en cuenta al alumno más vulnerable que no tiene el transporte que no tenga todo eso no perder de vista o sea si se hace un protocolo específico de una facultad para una práctica o para una toma de exámenes porque yo creo que la masividad de la presencial reciba a venir en otro año eso se puede hacer siempre y cuando esa facultad primero hable con el juez de la universidad luego se arma un protocolo venga al rectorado el rectorado pide el aval de la provincia y eso vaya a la SPU o sea es así ojo estamos muy predispuestos nosotros a tratar de cumplir con toda la normativa porque sabemos que eminentemente la UNCE es presencial pero yo creo que para el futuro ya no se puede descartar lo virtual sobre todo cuando hablamos de los primeros años que a veces los anfiteatos por más que hicimos bastante infraestructura en los últimos tiempos a veces no alcanza y puede ser una gran herramienta lo virtual así que realmente esto no quiere decir que nosotros todo esto lo decimos para tener un justificativo de no 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 nosotros vamos a avanzar ya empezamos esta semana apenas salió y de acá creo que va a haber solamente un receso en el trabajo de esta comisión en enero o parte de enero porque ya se va a comenzar a trabajar todo lo que queda de noviembre diciembre y febrero marzo porque porque realmente creo que no están dadas las condiciones de instalaciones sanitarias y sobre todo Raúl como para ya escuchar nosotros hoy no hay decisión única de la universidad nos tienen que dar el aval la provincia y nos tienen que dar el ok la secretaría de política universitaria bueno ahí estamos entonces con el rector de la universidad yo le digo esto porque también estamos transmitiendo por la radio de la universidad en donde obviamente tenemos solamente el sonido y le avisamos obviamente estamos charlando con el rector Víctor Claros pero en nuestras redes sociales nos están viendo y hay muchísimas preguntas en instagram fundamentalmente y bueno son muchas voy a tratar de agrupar la rector porque muchas se parecen y muchas bueno si bien es cierto ya han quedado contestadas de alguna manera con la exposición que hizo usted pero bueno voy dándoles algunas para de alguna manera tener una idea de la preocupación que tienen muchos de los estudiantes Bruno G. Vargas dice estoy dando los datos de instagram ¿cuál y cómo se implementaría el protocolo en caso de regresar? bueno ya lo explico ampliamente pero bueno esta es la pregunta bueno sí en tal cual lo dijimos acá hay una comisión que son aproximadamente 35 personas entre autoridades entre hay representantes de PAO hay representantes de los profesores están los los seis consejeros superiores de los estudiantes dentro de esa comisión donde yo ya venimos hace rato Raúl sabemos 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 de que nosotros las instalaciones que tenemos para lo presencial se imaginan que pueden decir ¿qué pasa con el comedor? el comedor nuestro que es para 500 pero comen el salsa comen 850 y que en el interior también mire Tartagal que es tan lindo tan lindo comedor que comen 200 pero realmente un espacio tan chico o sea seguiremos dando la beca alimentaria nosotros lo que vamos a hacer en esta comisión están para todo estas seis líneas de trabajo debemos todas las voluntades y los actores que están capacitados para decirnos cómo avanzamos bueno dice si los estudiantes de la licenciatura de nutrición van a poder comenzar con las prácticas este año bueno yo sé que todas estas son reiterativas pero me parece importante es buena pregunta ¿por qué? porque se imaginan que nosotros para llevar junto a su familia a todos los chicos nuestros a todos nuestros queridos estudiantes que habían quedado lejos de la casa que lo hicimos hace ya en junio más que nada 31 destinos ha sido la única vez que nos han permitido el desplazamiento con estudiantes con toda la digamos la parte sanitaria cumpliendo para llevar a su casa cuando nosotros empezamos con las prácticas curriculares del campo también necesitamos el permiso para desplazar nuestro colectivo y además cada vez que venía si es que había que ir a otro departamento que no sea capital en muchos casos me tenía un problema porque en algunos departamentos cuando llevamos a los jóvenes en el norte lo teníamos que dejar ahí a la entrada del departamento para que vengan los familiares no permitía que entre o sea dependemos mucho de eso y hay prácticas hay prácticas que se tienen que hacer en las clínicas o que se tienen que hacer en los hospitales bueno es una de las cosas que yo quiero conversar también con la autoridad de la provincia otra pregunta Estefanía Soto 97 estoy dando los nombres de lo que están anotados en Instagram dice el ingreso a medicina que se debía tomar en 2020 ¿lo harán a fin de año o con los postulantes del 2021? eso ya tuvimos una reunión con el decano de medicina de Tucumán y también con la decana de ciencia de salud donde depende yo intervengo mucho porque a mí me tocó traer la carrera de medicina y además estoy gestionando para que ya sea propia viene bastante bien una linda pregunta se decidió en Tucumán que aquellos que tenían que ingresar en 2020 que ya está en el listado ni siquiera van a tener que ratificar su inscripción se estarían tomando entre noviembre y diciembre el examen donde ya saben que la nota mínima para poder ingresar es 6 o sea puede ser más de lo que era un cupo 6 en el caso nuestro que teníamos 60 si hay más que entran con 6 esos jóvenes que rindan ahora Tucumán decidió que tiene que ser presencial el examen ellos ya consiguieron en el hipódromo de Tucumán ahora nosotros estamos viendo cuál es el lugar yo quisiera saber si el centro de convenciones quedó una parte aparte de esa sanitaria ¿por qué? porque nosotros tenemos como 900 inscritos entonces vamos a tener que ver también Tucumán nos va a pedir cuál es el espacio a lo mejor vamos a tener que recurrir a algún club este o a lo mejor a un centro de convenciones ¿por qué? porque necesitamos un espacio donde tenemos que cuidar la parte sanitaria pero sí Tucumán está decidido hacerlo este año para que digamos desarrollen su actividad ya en el 2021 y para los que iban a ser ingresantes el 2021 estarían entre abril y mayo empezando a ver digamos todo lo que hace esa capacitación del ingresante y un examen quiere decir que en el 2021 se encontraría tanto lo que tenían que desarrollar el 2021 como en el 2020 ahí viene un tema que a nosotros nos tenemos que ver es que vamos a tener que tener más docentes por lo menos para el 2021 habrá que tener más docentes o más dedicaciones si alguien estaba simple darle una semivindicación porque se juntarían dos cortes pero le agrego para todos los que están en medicina que nosotros ya hemos presentado esta semana presentó Ciencias de la Salud y yo elevé para que la carrera sea propia y que la acredite la Coneau y le dijimos que el 2021 queríamos que sea nuestra pero por todo esto pasa el 2022 una de las funcionarias de la Coneau dijo mire están presentando bien las cosas si les llega a salir el 2021 no se sorprendan si ya el 2021 va a ser ustedes nos asustamos nos asustamos porque mire tenemos que tener los simuladores tenemos que tener el laboratorio y ya estamos construyendo la segunda etapa un simulador de medicina sale de 21 23 millones de pesos pero bueno en cuanto a los exámenes eso es lo que nos dijo este Tucumán porque todavía depende de cuánto Juan bueno ahí tenemos entonces Raquel Mariana Pedro Juan que preguntan fecha de examen de ingreso medicina esta es la respuesta porque son muchas preguntas más o menos similares aquí hay otra dice la presencialidad es obligatoria cómo va a continuar la planificación virtual que ya se hizo en las materias Alex no todo todo lo que se hizo en la virtualidad vale no nos olvidemos de que hubo resoluciones en el superior alguna al referendo mía que yo perdón al referendo del superior que le he sacado yo como rector todo lo virtual está reconocido imagínense en virtual hemos tenido egresados tenemos más de 200 egresados hemos entregado títulos más de 400 con el juramento o sea lo que está hablando acá es que incluso la presencial lo dice esta resolución va siendo gradual porque sabe la nación que nos agarró a toda esta pandemia no preparado no tenemos las instalaciones no hay la cantidad de docentes entonces el mismo el mismo decreto en dos partes perdón las resoluciones en dos partes dice deberá continuarse con lo este virtual y ahí empezar a agregar lo presencial será cuando tenga una vacuna Raúl será no sé año a lo mejor la universidad va a ser más presencial que virtual en algún momento pero pensamos las autoridades que hoy llegó para quedarse lo virtual sobre todo en los primeros años reitero que no hay espacio a veces los alumnos quedan afuera y es una buena herramienta desde Cachi preguntan hay medidas particulares para los estudiantes del interior de la provincia usted recto me dirá cuándo porque me siguen y me siguen llegando muchas preguntas a mí me interesa sobremanera el objetivo mismo yo siempre digo es el estudiante no hay estudiante no hay universidad por supuesto también me interesan los docentes que realmente han hecho un trabajo los docentes y muchos PAO que el personal de apoyo de la universidad que hubiera sido imposible porque la autoridad estábamos para conducir todo pero el trabajo que hicieron los docentes que haberse plegado los estudiantes de una forma tal algunos que incluso no tenían ni conexión más allá como dos becas cuando hay alguien de Cachi pregunta estas son medidas a nivel provincial o sea es para todos para todos y si necesitan un desplazamiento de transporte por supuesto que depende de la provincia bueno bueno vamos a ir porque ya me perdí un poco acá está este entonces a ver vamos acá la mayoría de las cátedras se adecua a terminar este cuatrimestre de manera normal en este sistema de virtualidad ¿qué se prevé para el próximo año? bueno eso ya por lo que hablamos con todos los decanos porque el rectorado no tiene carrera tanto con los decanos como los directores de sede algunos van a terminar algunos terminan una parte en diciembre otros están terminando en febrero pero el calendario llega hasta el 31 de marzo todo este segundo cuatrimestre es válido es válido y además ya saben que los plazos de la seguranidad todo eso no se perdió o sea se mantiene escalonada dice ¿eh? que decía si podía volverse el cuatrimestre de manera escalonada no, no en cuatrimestre sabemos nosotros que en diciembre hay exámenes ¿de acuerdo? van a haber exámenes en enero hay un receso total se vuelve en febrero que también hay exámenes pero ahí van a usar parte de febrero para seguir con el calendario ¿de acuerdo? o sea que todo lo que se viene haciendo virtual es válido lo que me parece que algunas facultades podrían pedir el tema de prácticas curriculares que no se puedan hacer virtual y algunas así como nosotros hemos empezado a hacer virtual primero los exámenes finales de las tesis o trabajos finales después tres últimas materias ahora ya está casi todos tienen como mínimo diez materias a lo mejor algunas facultades de acuerdo a lo que puedan conversar con sus profesores pueden decir cuando son pocos los de los últimos años con un protocolo y con el aval de la provincia a ver si se pueden hacer algunos exámenes en febrero o en marzo o ahora en diciembre presencial ¿de acuerdo? claro para el interior ya le dije esta pregunta si hay digamos alguna prioridad o alguna forma especial alguna particularidad para los estudiantes del interior esta es una pregunta que me decían de Cachi ¿no? ¿ya la hice? perdón para toda la sede acá dice en este decreto que no tiene sede que es tanto la sede central como la sede de todas las sedes todas las sedes tienen las mismas normativas ahora si una sede necesita de algo presencial también va a necesitar el aval del cohe del municipio Miguel Reyes dice ¿se puede programar las presencialidades para carreras que implican prácticas de laboratorios químicos físicos y similares de manera que las materias teóricas continúen en forma virtual siempre que sea factible y beneficioso y no prioritario por ejemplo para los exámenes finales algunos no se pueden evaluar en forma virtual como carrera de medicina química física se puede crear crucigramas de exámenes presenciales programados y en espacios aislados y quizás haciendo uso de las instalaciones del ex rectorado supongo que esto se refiere a que las partes prácticas se podrían habilitar bueno eso es lo que acabamos de decir y que estamos trabajando todas las universidades cuando tenemos una práctica en laboratorio yo creo que las universidades van a empezar a pedir en primer lugar eso porque digamos lo más numeroso son las clases de acuerdo dictado de las clases y mientras sean los primeros y segundos años tenemos más estudiantes pero esto es lo que yo recién le aclaré las facultades que tienen las carreras igual que las sedes son los que tienen que ver cuáles son las posibilidades de aquellos que tienen que hacer las prácticas en un laboratorio o en algún lugar digamos que tenga la universidad que no se puede hacer virtual eso sí está dentro de lo previsto pero también requiere requiere de que tengamos el aval si hay desplazamiento digamos de la provincia pero el aval se lo tenemos que pedir perdón la autorización a Buenos Aires a la SPU o sea nosotros tenemos que bueno acá va a haber desplazamiento de chicos que tienen que ir al laboratorio o que de los docentes eso nosotros tenemos que decir que nos den los permisos por después dentro de la provincia que nos firmen el aval quiero decirle que está siendo bastante ágil la autorización de la SPU ellos mismos en el escrito de la resolución se pusieron la obligación de la celeridad cada vez que reciban un pedido de autorización de la universidad lo que nos toca ahora a nosotros Raúl es coordinar con la provincia para que no nos demoremos Ebeca Progresar te pide si o si aprobar el 50% de las materias cursadas en el año y económicas en la UNSA desconozco dice la situación Rodrigo Villagran pregunta bueno ya sabemos de que eso no es una beca nuestra de acuerdo pero digamos ahí interviene el Estado y por supuesto que nosotros que hicimos en la universidad la universidad por ejemplo aquellos que eran las becas de formación que necesitan tener digamos un aprobado hemos prorrogado hasta el 31 de marzo los mismos jóvenes que teníamos de auxiliares de segunda o sea nosotros vimos desde que una situación muy especial hemos empezado a hacer las excepciones necesarias ¿no es cierto? hasta que tengamos digamos un panorama más claro en lo sanitario también seguimos bueno con otras preguntas voy haciendo muchas tratando de agrupar a ver qué condición bueno en este caso hay una pregunta que es de un secretario general de ADEUNSA así que digo Maita que pregunta ¿habrá reconocimiento de los gastos derivados por el teletrabajo? hasta el momento la UNSA no cumple el artículo 24 dice bueno no sé si ya lo afirmó nosotros acá digamos todo lo que se paga acá es el que salen de las paritarias nacionales perfecto bueno vamos con últimas preguntas acá está en el caso de que vuelva al presidencial ¿cuáles serían las facultades o carreras que tendrán prioridad? no en eso no se está hablando de prioridad nosotros acá el protocolo que tenemos que hacer todos los decanos y directores están decididos a trabajar en esto o sea hay una intención muy fuerte nosotros sabemos el desgaste que es lo virtual ¿por qué? porque los mismos profesores a su vez muchos profesores que a lo mejor si son jóvenes tienen hijos en secundario que también tienen que trabajar así que realmente todas están decididas hasta las mismas autoridades que no tenemos las carreras ahora tanto la resolución como las autoridades de la universidad le dan prioridad absoluta al resguardo de la salud lo sanitario ¿de acuerdo? o sea ahora para decir que acá está más tranquilo tenemos temor al ver en Europa tremendos rebrotes que hubo ¿no es cierto? por descuido así que y yo creo que la universidad que nosotros queramos presenciar con lo virtual se dio unos grandes pasos reconociendo lo que hacen miren santa victoria santa victoria que tiene tanta tanta vivencia para nosotros a mí me tocó llevar esa carrera bueno ustedes piensen que tenemos como 40 egresados realmente se adecuó a la situación no solo eso sino que son los voluntariados que tenemos para sus hermanos ¿de acuerdo? y quiero aclararle también virtual o presencial el otro año habilitamos San Antonio de los jóvenes y Joaquín de González o sea para los jóvenes de los Andes y para los jóvenes de Andes eso ya está dispuesto por la facultad y ya nos hemos reunido ya sea virtual o presencial según que avance toda esta situación sanitaria vamos a habilitar en el 2021 esos dos lugares realmente agradecemos muchísimo la participación a los que están en las redes sociales y también al rector por su disposición de poder responder y prácticamente son muchas las preguntas que se repiten son prácticamente las mismas ¿no? así que ya creo que han quedado más o menos han quedado respondidas así que rector bueno entonces la Universidad Nacional de Salta va a esperar el momento preciso y más seguro ¿no? hay que recordar que la Universidad la UNSA ha sido una de las pioneras en el momento de llamarse a una situación de prevención de la enfermedad del COVID ¿no? inclusive antes que el Gobierno Nacional y Provincial inclusive hasta recibió críticas por eso me acuerdo dijeron bueno ¿qué les pasa a la Universidad? pasaron tres cuatro días después y ya todo el país entró en esta situación así que bueno habrá que esperar entonces rector ya para ir ya hundiendo todo entonces sí quiero cerrar en esto a veces el término de esperar a veces no 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 deja conforme el día viernes recibimos esto el lunes nos juntamos con todos ya este este viernes ya tienen la primera reunión de este grupo de expertos ¿no es cierto? que coordina la vicerectora para empezar a ver todo lo que dije la actividad de infraestructura las normas la salud el aislamiento o sea ya se han dispuesto todos los decanos todo y además en la misma resolución estoy pidiendo que al menos cada dos semanas o cada diez días me eleven un informe de los avances que se van teniendo inclusive yo no lo podía decir que trabajen en enero por lo que me dijo la vicerectora muchos de ellos quieren continuar porque saben que estamos con el tiempo justo son tantas las cosas estamos con el tiempo justo entonces la virtualidad va a seguir como venimos pero nosotros tendríamos toda la intención que dentro de abril si se mejora la cuestión sanitaria claro Raúl si llegamos a hablar de de las vacunas si si existiera la vacuna y a todos nuestros estudiantes docentes a todos podemos suministrar la vacuna estamos hablando de otra cosa por supuesto pero no hay descanso en este tema pero si con todo el cuidado y reitero importante no solamente dependemos de la autorización del SPU de Buenos Aires sino del aval de la provincia en todo lo que es sanitario y del COE bueno muchísimas gracias rector muchísima gente los estudiantes fundamentalmente que han sido mayoría de los que participaron con las preguntas y nos enviaron por las distintas redes sociales por whatsapp todas estas preguntas y por la disposición del rector a contestarlas así que bueno rector muy amable muchas gracias yo creo que fue un interesante ejercicio de comunicación a través de estas nuevas tecnologías gracias gracias a ustedes compañeros de la radio la verdad que nunca me playé en otro medio con este tema pero bueno en la radio y finalmente quiero decir que vamos continuar Raúl por lo menos una vez a la semana o cada 10 días vamos a salir por la radio a ver cómo va el avance de las cosas y muchísimas gracias también a los participantes y las mismas preguntas enriquecen todos y nos ponen en algunos puntos muy bien muchísimas gracias por este contacto con la radio de la universidad y noticias universidad le decimos que hemos preguntado todas las preguntas las que enviaron así que por ahí me están diciendo bueno no respondieron sí sí pusimos todas las preguntas así que bueno muchas gracias que tengan un buen día bueno gracias Raúl hasta luego bueno